Gente, hoy vuelvo a una sección al canal después de tanto tiempo. No sé cuándo fue la última vez que lo hice, pero dije, lo voy a hacer de vuelta. Y es el de escuchando audios de Instagram. Me estarán preguntando por qué no lo hice hace tanto tiempo, o sea, hace tanto que no lo hago. Porque llegó un momento en que la gente me mandaba solo boludeces para aparecer en el video. Y ahora, después de un tiempo, la gente ya se olvidó. Entonces la gente manda cosas que capaz son reales. Así que, vamos con los audios de Instagram. Acá estamos, acá estamos. Acá están todas mis solicitudes y vamos a buscar un audio. Vamos a buscarlo. Porque no sé si mucha gente me manda audios. Ya no hay audios. Ya no hay audios. No hay gente que manda audios ya. Luciano envió un mensaje de voz. A ver. A ver. No, pa. Yo sé que vos nunca vas a escuchar esto, boludo. Pero, no sabes, pa. Yo soy una, entonces, super, mega, re, triple, re, fans. No, amigo, te quiero mucho. Gracias por darle like a mi historia. Te juro que todos los días vos me sacás una sonrisa, pa. Pero te quiero demasiado, amigo. Por hasta que me caes muy bien, llevame a vivir con vos, boludo. O sea, no, en serio. Te juro que voy a llorar. Gracias por darle like a mi amigo. Lo voy a poner en publicaciones. Que leíste like a mi amigo. Sos un capo. Te amo, amigo. Te amo. Sos muy bueno. Te juro en mi vida, pa, que nunca alguien me va a caer tan bien como vos. Pará, pará. ¿Tanto? Qué hijo de mil. Qué grande, Luciano. ¿Tanto? Bueno, a ver, le voy a mandar un audio. A ver, le voy a mandar un audio. A ver, le voy a decir. Qué onda, Luciano. ¿Todo bien? Gracias por el mensaje. Gracias por las palabras, la verdad. Gracias por bancar. Gracias por todo, loco. Estoy ahora justo haciendo un video revisando audio de seguidores. No te puedo traer hoy conmigo, pero bueno. Aprecio el mensaje y un saludo. Bueno, qué grande, Luciano. Ahí está. Quiero ver otros audios, boludo. Quiero ver otros audios. Por fin audios en serios y no audios de pedo. Y gente hablando en chino, boludo. Ya está. Ahora son audios reales, boludo. Son audios reales, boludo. Pero bueno, hay menos. Tengo que encontrarlos. ¿Dónde están los audios? ¿Dónde están los audios? No hay audios, gente. No hay audios, eh. Tengo que aclarar que este es un viewer que está viendo ahora en stream. Vamos a ver qué carajo dice. Hola, bro. Estoy viendo tu directo ahora, bro. Ahora está pasando bomba. Comiendo, viendo el stream. Están viviendo un momento feliz de la vida sin darte cuenta. Yo hace unos días me pasé a Twitch. Pero yo tenía una banda en YouTube. Grande, Eugente. Hagan como él. Pásense a Twitch y disfruten de los streams. Vamos a ver el audio de esta persona que me mandó un audio hace tres años. A ver, 2021. No, no, no. ¿Quién es esto? ¿Qué le pasó, amigo? Y esto fue en 2023, a ver. Ale, perdón por lo que te mandé en 2021. No era mi intención, la verdad. Es que, es que... Viste, me cambió la voz, Ale. Crecí mucho. Y te sigo viendo. Uh, de qué leemos, Ale. No, no, pará. No te cambió nada la voz. No cambié nada, loco. No cambié nada en dos años. Me encanta. No, pará, pará, boludo. Pero se desvirtuó todo. En un segundo. El primer audio era... Ale, perdón por mandarte estos audios. La verdad cambié. Hace un sonido, no cambié nada. Volvió a enloquecer. Hace un sonido y enloquece. Hola, Ale, es mi cumpleaños y soy Francisca Tuya. Nunca... Ah, nunca le mandé mensaj... Nunca le mandé feliz cumple, boludo. Hola, ¿cómo estás? Primero, te quiero desear feliz cumpleaños. Nunca pude leer tu mensaje, pero... Bueno, feliz cumpleaños. Y segundo, cuidado con lo que decís. Ah, dirá, no, no sé... ¿Qué me mandaste? Pensé que habías cambiado. Pero bueno, qué sé yo. Siguiente audio, a ver. Audio del 2021 y un video. Eh, chino, hijo de mil. De banearme de Twitch. No puedo comentar nada. Hijo de puta. No, lo baneé en 2021. No, no. Pará, pará. No lo baneé, no te baneé yo. Fueron los monedores. Voy a ver el video que me mandó. Reproducir video, chicos. Me estoy jugando un ban en Twitch. ¿Qué? ¿Qué me manda, boludo? No, no, se equivocó. Se equivocó de persona, creo. Hola, Ale. Yo y Frankito hemos decidido que un día en el que tú y Frankito me metían la pija por el orto. ¿Eh? Vamos a ver este audio. No, ¿por qué terminás el stream? Hace la parte 4 y me teme a mí o si no te pongo una tremenda trompada en la cara. Ah, mentira. Soy mío, papá. No, ¿qué dice este? Ah, este me mandó audios para aparecer, boludo. Para aparecer. ¿Me hace videollamada? Contestá, gato, dale, que aquí la pese. No, pará, pará, pará. Por favor, Ale Wang, no sea gil. Quiero aparecer en el video. No, no, ya recabó con la boludez. El viewer más grande de Ale Wang. Vamos a ver el video que me mandó, gente. What the fuck? A ver. Canta bien, el pibe. Esta puede ser una persona que me manda audios pensando que nunca lo voy a escuchar y se ponen a hacer boludeces. ¿Qué mierda fue eso? Así es el mundo. Un día eres pobre y el otro te lo metí tu tío. Pero hoy no nos dice bueno. Tengo diamantes amplifay, eh. ¿Qué dices este, boludo? Pinche culo, no mames. Te mandé... Acué, porra, pa' tu maldita madre. Te mandé un maldito adiós. Hace mal... Maldito adiós. Y tú no lo... Súbeme el video, por favor, maricón. Súbeme el video. Gente, lo bloqueo, gente. ¿Bloquear o reportar? Bloquear y reportar, creo. Es un hijo de puta, Ale. Un hijo de puta. ¿Por qué hijo de puta? Ale... ¿Está meando o se está bañando este? Ale... ¡Está meando! ¡Está meando! No, no, no. ¿Cómo que está meando? Pará, puedo hacer una pregunta. Puedo hacer una pregunta. ¿Qué es este perfil? ¿Alicia? ¿Es esta la voz de la mina? ¿O es otra persona usando el celular? Ale, le pegaste al travesaño. No, no, pará, pará. Es una dama con rama. Con un ramo de flores, supongo, ¿no? Claro. Ale... Hola, ¿cómo estás? Solo te quería hacer un buen día y... Que ya, pues... Que bueno que volviste de tu viaje. Que lo hayas pasado bonito en la montaña rusa. Y que... Y que todo te vaya bien. Bye. No, miren, EW. Una verdadera... Una verdadera audio. Por fin, un audio real, boludo. Un audio... Jopecore. Jopecore. Ali, me transferís plata y no tengo para comer. Pero pará, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora me piden plata. No puede ser. Bueno, voy a escuchar una última. Un video más, mi gente, pa' perder el tiempo. Empecemos. Salsa y picante. Y nos fuimos. Amigo, ¿cómo es eso que un pollo quiere vender su cuenta a un millón de dólares? ¿Es verdad eso, gente? ¿Es verdad eso? ¿Se la compro, gente? Si este video llega a un millón de likes, se la compro, carajo. Último audio que escucho y a la mierda todo. Sos un capo, sigue rompiéndola. ¿Cómo se llama la canción de... Esta. Te sigo más o menos como desde el 2022. Y cada que veo tus streams, me alegra muchísimo. También quería ver si es que me ponen... Es que... ¿Eh? ¿Eh? También quería ver si es que me ponen... Es que... ¿Qué dice? Bueno, gente. Hasta acá llegó el escuchando de los seguidores. Pronto haré más partes. Así que, gente, que estén viendo esto en YouTube, manden audios a mi Instagram si quieren aparecer. Y pronto haré más de esta sección que volvió al canal, carajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!